Creo que el presidente no se da cuenta qué es lo que están haciendo sus funcionarios, pero están mal. Yo creo, creo que lejos de ayudarlo a él, hay muchos funcionarios que lo están perjudicando, lo están perjudicando. Vean ustedes, yo me pongo a ver las noticias diario y veo muchas cosas mal, y son funcionarios que lo están perjudicando a él. Sí, como que le están frenando su carrera política al señor presidente, pero yo así lo veo, muchas trabas, muchos problemas. Miren, sencillamente váyanse cómo están ahorita las banquetas, cómo es posible que a otra gente le den puestos, y a nosotros, que es por tradición, tenemos muchos años haciendo dos veces por año.